Sonoro O sea, ya me robaron, güey La cuenta de Twitter Y no la he podido recuperar, güey Y estaba chido O sea, Mario López Capi O sea, ya ahora Tendré una nueva Sí, güey No, este pendejo Ya hasta se robó mi cuenta En Netflix, güey No sé quién sea este cabrón Pero se robó mi identidad, güey A la verga, güey Si hubieras podido evitar todo esto Si hubieras usado NordVPN NordVPN Aparte de todos los demás beneficios Como ver programas y todo eso Creo que lo más importante Especialmente si tienen papás Por allá afuera Cuidar los datos Sí Me gusta que cuando usas el app En el celular Te avisa que de repente Esta conexión no está segura O prende el VPN Inmediatamente Así que borre Ya la sufriste la primera Pero que no te vuelva a suceder La niña, sí, güey Pero pues bueno Chingue su madre Si no dijo así Así es Entonces vayan a NordVPN.com Diagonal Legendarias Para la promoción Cuatro meses gratis Es NordVPN.com Diagonal Legendarias Leyendas Legendarias presenta Historias Del más acá Entonces Brian Estabas contando Algo que descubriste esta semana Que estuvo así Que wow What the fuck No mames Como ching What the fuck Como ching What the fuck Es un gran fenómeno Y próximamente habrá Camisetas y todo el pedo Al respecto Y abre sodas Sí Que ahorita Los chavos de ahora Sí Les gusta abrir sodas Les gusta abrir sodas En bolsa Con abre sodas Ok Sí Pues te necesitas Heredas para hacer Para poder hacer las bolsas Bolsas de soda Y eran retornables ¿No? Por eso te la daban en bolsa Para que no te llevara La botella De ahí viene El fenómeno Y por A donde tú ibas ¿La amarraban con una liga O le hacían nudo? Es que depende ¿Alguna? Ah cabrón ¿Cómo? Nomás te la daban así Y la agarrabas A la tienda que yo iba Le hacían un nudito acá Cholo ¿Y luego le mordías O no traía popote? Se traía el popote ¿Cómo? Ahí en el nudo O sea Hacían un nudo como medio O sea que no estuviera tan apretado Y metía el popote ¿Hace cuenta en una uretra güey? Ah ya No, acá estábamos así Ya estábamos grandecitos Refresco en volta con uretra Ajá Pero con liga nunca Me tocó una vez con liga nomás En una cerca de la escuela Pero La liga era mi mano La liga era mi mano Era el puro popote así La bolsa así No, pues si Pues si por algo Lo están poniendo en bolsa Por huevones Te van a hacer un Nudo elaborado Acá así Así estoy Espérame ¿Por qué? Tiene que estar bien para el joven Sí, sí Ah, chingues tu mano Es su perrito de Coca-Cola Ajá Un perrito de bolsa de Coca-Cola Ni siquiera es la bolsa transparente No, las que dicen thank you We Thank you, thank you, thank you Thank you Pues welcome, bienvenidos Everybody A su lugar favorito Predilecto y más bonito Para escuchar todo lo que está sucediendo De este lado De la bolsa De Coca-Cola Con Coca-Cola Dentro y del otro Bórrete, quiero wey Take it away Motherfuckers Notas macabrosas Pues Vamos a empezar con una nota Que pasó el lunes, wey Imagínate que vas a la playa, wey Con tu chavillo, wey Tienes un chavillo En tu imaginación, ¿no? Ok Yo tengo una En la realidad también tengo una Pero chavilla Tú tienes chavillo, ¿no? Sí Si no, una chavilla, wey Y luego se te ocurre Inflarle un pinche unicornio, wey Acá Con inflables Y sus alitas, wey Que los unicornios no tienen alas Pero pues bueno La gente Pegaso Es un pegaso, ¿no? Es un pegaso unicornio, ¿no? Ajá Entonces pones a tu hija, wey Ahí Y luego llega el pinche viento Y se la lleva al pinche mar, wey Abierto ¿Simón? Eso pasa, wey Qué chido, ¿no? Para ella sí Para ella sí, wey Pero pues resulta que En Grecia, wey Unas personas En un ferry Se fueron cruzando Para otro lado, ¿no? Para otro lado Con sus carritos Y todo el rollo Y a lo lejos Ven a esa niña, wey En el salvavidas, wey Y deciden pues apagar motores Para que no succione el motor A esa niña Y que haga un efecto lago, wey Para que no succione Porque no mames, wey Sí, pues el niño Estaba ahí en Altamar Sola a la deriva Aferrándose a A ese pequeño unicornio Pegaso ¿Cuántos años tenía la niña? Este, no Tres años, wey Tres años Tres años, wey Tenía Tres años, wey El Oliver, ¿cuántos tiene Brian? Uno y dos meses Apenas Sí, wey Pobre de ti Todavía no lo meto En Pegasus Y cosas así Todavía no Lo que te espera, wey Así nos vamos a Tres años Y, wey El pinche El Tempra Va a ser tu mejor amigo, wey Si ahorita Ya me carga la chingada No, wey Pues este Grigoris Carnesis Un veterano capitán griego De este ferry Vio a la menor Acercándose al barco Y dijo, wey Voy a apagar los motores Y le dio un quest Y una espada Tenga, mi hija No vaya sola Tenga esto Pues al principio Este ruco, wey No podía creer Lo que estaba viendo Estaba en un altamar, wey Una niña Un pegaso con cuerno ¿Qué es esto? Apréndanse bien Sus pinches animales Mitológicos Y, de hecho Dice este wey Que venía Aproximándose El inflable Tan rápido a él, wey Que Este Ni chance Tuvo de pensar, wey O sea, el vato acá Como que Dijo, perga, wey O sea, apaga los motores, wey Una chica súper poderosa, cabrón Qué feo, wey Sí, mira, dice Carnesis El capitán Del Salamino Machos De 50 años Se apresuró a acercar su ferry A 100 metros Desde Lora Hasta el unicornio Para rescatar a la niña Bajaron la rampa Donde suben los autos, wey Y se acercó El mecánico del barco Y el carnal de este vato Que, pues, también ahí Ayuda a la tripulación Y agarraron exitosamente A la niña, wey Ok La niña está bien Y se tomaron foto con ella Así agarrada de la perla Hay un video del rescate, wey O sea, sí existe el video De la niña acercándose al ferry No, madame En su inflable, ¿no? Ok Y, este Durante la maniobra Hicieron descender la plataforma O que se le dije No había nada Que esta niña pudiera hacer Al respecto En la situación en la que estaba Y estaba como En un estado de shock La morrita, wey No podía hablar, wey Estaba acá como Cabrón, ¿qué acaba de pasar, no? Estaba convirtiendo en pescado Y, pues, el ministro griego Kiriakos Mitsotakis Llamó al capitán de la tripulación Y le dio así como que Takis Claro, le dios, gracias Mitsotakis En ensalada Que valeroso, ¿no? Porque si era una acción acá No estaba tan pelada, wey Rescatarla O sea, si dejaban el motor prendido Iba a succionar a la niña Se reaccionó súper bien Sí, wey Como dijo ¿Y el papá? La estaba buscando, wey O sea, allá en el restaurante ¿O cómo? ¿Por qué no? ¿Se robó una jet ski? No, no, pues es que De hecho, mucha gente empezó A tirarle hate a los jefes, wey Pero es que fue El mar, wey O sea, pues, el pinche mar El mar tenía El mar tenía ganas de una De un snack Y este, pues, en corto Se fue con unos güeyes Ahí, unos balseros, wey Y nada más que la balsera de Remos ¿En serio? Sí, wey Entonces, se fueron tras la morrilla, wey Y los agarró una pinche corriente de aire Ellos y los volteó, wey Al destino de la morrilla Imagínate, wey O sea, estás acá ¿Vera tu hija? Sí, wey Y lo, ah, pinche aire Maldito Dios Acá, no sé, wey Poseidón Poseidón, wey Sí Allá es el que reina Ajá Y este Esto es un momoa, ¿no? Ah, no, bueno Gracia no sabe Sí, no, no Es nomás acá por Hawái Y, pues, el capitán dijo Este Que solo hizo lo que se tenía que hacer, wey Que no se hubiera perdonado Nada de esto O sea, se tendría haber rescatado a la niña Porque, pues, él tiene una familia, wey Si no tuviera familia Me vuelve a ver Ah, mira una niña Pero qué bueno que yo no embaracé a nadie Sí, era la primera vez que le tocaba rescatar 22 años ha estado este ruco en el mar Y es la primera vez que le toca algo así, wey Y, pues, hizo un pinche caso acá Está bien Que está piratón, wey Sí Nada, que inflable está relleno de coca, wey No, no, no está Pues ahí está esa nota que fue de las más mandadas, wey La mandó Emanuel Chávez Y vámonos a la siguiente, wey Esta nota también la mandaron un chingo, wey La mandó Emilio Vuele Y este Emilio Vuele Sí, culero ¿A qué huele? Pues resulta que las fuerzas españolas de seguridad detuvieron a un sacerdote y a su pareja, wey ¿Por qué iba presidiendo a una niña? ¡Rema, su madre, wey! ¡Rema, pío tercero! Dos monaguillos acaban de... Sí, wey, este Pues, los agarraron ahí en su casa sacerdotal, wey No sé cómo sea, sí, casa sacerdotal, no, donde viven ahí ¿Es una casa para un sacerdote? Supongo que sí Sí, pues, está dentro de la iglesia, del cantón, wey, casi siempre Ok Es una pinche casilla ahí, su casa Casotas, wey Ajá, sí, 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 sí Sí, me acuerdo Sí, la depravera Sí, wey Fue ese pinche mansión de Luisiana, wey ¿Qué pinche padre es ingeniero o qué, wey? Pero sí, wey, este El detenido es el cura de la parroquia de San Sebastián de la localidad de Don Benito En la provincia española de Badajoz Está al oeste, wey Y, este, pues, estos weyes estaban distribuyendo tráfico de Viagra, wey Tráfico de Viagra ¡Cabrón! Tráfico de Viagra Sí, pues, los padrecitos ya no se les paga Ya no se les paga Porque no lo necesitan, ¿no? No, no, porque siguen siendo marranos Ajá Pero ya no, como ya no se les para, pues, tráfico de Viagra Claro, claro, porque Dios quita, pero la ciencia regresa Así es Y, este, aparte también otros potentes afrodisíacos Ah, claro Que ya hemos dicho que no existen los afrodisíacos más que los tion Ese sí Ese sí Ese sí es real, wey ¿Ah, sí, wey? Y, este... Es que Borre devuelve un ostión y... Ajá Se vuelve loco Cuídate, wey Cuídate, algo pasa, wey ¿Qué crees que aquí nunca hay ostiones, wey? Ya prohibidos en los sets, sí, wey Con razón Sí, wey ¿Te vas? Y lo traes preguntarte Por eso Ranf y yo somos tan compas, wey Ajá Por su ostión Por su ostión Sí, wey, luego la operación... La operación está abierta Y se ha decretado el secreto judicial de las actuaciones Y se informaron a, este, las fuentes de Guardia Civil del Cuerpo Nacional de Seguridad Que, pues, ya agarraron toda la merca, wey Y la tienen a guías en su fichet Es que ya, o sea, yo me lo estoy imaginando como que el wey se lo intentó traficar En un globo que se metió por el recto Se reventó y luego llegó con una carpa así A pedir ayuda, wey Un preapismo El preapismo ¿Es preapismo o preapismo? Priapismo Priapismo papal Priapismo ¿Cómo se llama la madre esa? ¿El incienso, wey? ¿Dónde lo traes? ¿El incenciario? No sé ¿Cetro? No, el cetro es el que agarras ¿El incenciario? ¿El incenciario suena? El cetro es el que le hacen agarrar al monaguillo O el sirio El sirio, el árabe, todo el que se le hace Todo lo que tenga menos de mi otro ¿Pues le quitaron las drogas para prevenir que se vayan contra niños o es ilegal? Es ilegal, pues está distribuyendo un fármaco, wey, o sea, el padre Pero puedes distribuir aspirinas, ¿no? No, wey O también te pueden trampar por andar distribuyendo aspirinas, wey No, yo creo que es ser de prescripción Si yo en Costco compro un chingo de medicina, no la puedo vender en Facebook El problema es que sea de prescripción No creo, wey Tú que hacer unas llamadas, ¿no? A lo mejor es la prescripción también Porque me metí acá a investigar, wey En España es ilegal el Viagra Y me salieron tiendas que venden Viagra, wey O sea, en línea Están a un euro Una sola pastilla, wey La vendiendo, la distribuían A lo mejor ya es del padre, wey, la pinche pache No sabemos Sí, wey, pero si está Sí, pero creo que debe ser controlado, ¿no? Más que nada, para que sea ilegal Pues, ajá, yo creo que por ahí es, ¿no? A ver, doctores, si saben, porfa Digamos cuál es la situación con el Viagra Especialmente en España Pobrecillos Sigo vendiendo medicamentos de Costco Es que nada más se les para cubriendo a toros Te sobraron roscas y medicinas de Costco, wey Roscas y medicinas El Viagra en España es ver a hombres con trajecitos pegaditos rosas Matando animales inocentes en un ruedo Cabrón, si es cierto, está raro Ajá Bueno, este... Los arrestos se provocaron en la vivienda del pueblo Jura que comparte junto a otro hombre arrestado, wey Este cree que, pues, tienen algo sentimental, ¿no? No es como que sea otro padre Y, este... También añaden que los agentes se incautaron De abundante material estimulante Que al parecer el párroco distribuía entre una clientela Cada vez más abultada, wey Pues sí, ¿no? Pues sí Pues sí, cada vez espera para abultar más la clientela Sí, mojón Y que según esto, el obispo se portó así como Que sí, adelante, pasen a revisar, wey Todo está bien O sea, no se puso cama, monzón y nada No, no querían cubrir al... Sí, mojón Ajá Y pues ahí está, wey, ¿no? La iglesia, pues, está muy, este... Dolida por el sufrimiento Y el escándalo que va a recibir el padre, wey Eso es el escándalo que va a tumbar a la iglesia, wey Ya, al fin Al fin Es que Satanás se dio cuenta de lo que estábamos haciendo para derroparnos Ajá Y pues, este... Antes de que continúes, Borre, me di cuenta Que sin elocuencia alguna No introdujimos a nuestro... A nuestro invitado Pensé que íbamos a fingir que era como algo de cada semana, ¿no? Yo también Sí, pues ahí está, Brian Sí, pues ahí está siempre, wey Lo estabas contando Ajá, sí No, Brian, he estado aquí los 160 episodios que ya hemos estado Nos mandó bien hablado Nos mandó bien hablado Se nos había olvidado prender su cámara Estaba esperando la noticia Ajá Que lo hiciera hablar, wey Es que estaba en este lado de la mesa Y acá atrás no hay cámara Y por eso no me veía Ajá, ajá, ajá Pues estaba de invitado en este Stories del Masacal Brian, wey Nuevo, este... Pues no sé si nuevo integrante Porque pues ya participaba en el Dolop, ¿no? De cierta forma Pues era el editor, ahora le toca editarse a sí mismo Ajá, ajá Ahora, pues está... Ahora cuando tiene que hacer los reels Es de, ah, mira qué cagado soy Ajá, 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 ajá Corta un chingo a Lolo Ajá, ajá Ya todos los reels nuevos nomás es Brian, ¿no? Sí, 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 no salgo yo No, y déjate que haga el intro Ajá, 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 ajá Es que son otras voces, ¿no? Ajá, 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 ajá Sí, pero bienvenido, Brian, bienvenido ¿A qué andamos? ¿A qué andamos? Ajá El Espinosa con Z El Espinosa con Z Sí El Bart, el Bart original y Bart, raro, güey Sí El que salvó a Tommy Daly, güey Ajá Por nepotismo está Brian aquí Claro ¿Por nepotismo? Es que la gente dice que es mi hermano porque te pedí a la Espinosa Ajá Sí, güey Pues este, bienvenido, Brian Este, aquí están Borre uno Borre dos Y este... Están diciendo que es el borre blanco, pero yo los veo del mismo color a los dos, güey Sí, sí, sí Rosas Sí, mon, pero tratenlo bonito No tiren hate, güey Es una nueva etapa, güey Y este... Que los encargamos mucho Sí Lo queremos mucho Por favor, no lo maltraten Se siente bien culero cuando estás iniciando algo bien vergas Y te tiran un chingo de mierda Es como nos dejaron al pobre borre Igual, ¿para qué se hacen, güey? Ahí están escuchando, güey Ahí están Claro, te aman, güey, te aman Ni siquiera me mencionan el dono No metan el borre Ya déjenme el bracito, por favor, en paz, güey Pero pues vámonos con la siguiente nota De esta pinche nota está medio culera, güey Porque es una mujer que la van a meter a la cárcel Porque fingió 17 embarazos, güey Y le reclamaba al gobierno 100 mil barotes, güey Bueno, 100 mil, este... Pues beneficios 100 mil en beneficios estatales Así lo dice Esto pasó en Italia, güey Una mujer disimuló 17 embarazos, güey Con... Pues con su pareja, güey Los simuló Pues luego iban con el gobierno Les decían, eh, güey, necesitamos dinero Para... Pues para nuestros hijos Porque tenemos un chingo ¡Eh, que he comido! ¡Mucho pene! ¡Mucho pene! Y pues Bárbara Loele De 50 años Se mantuvo sin trabajar Sí, Loele después de... Loele mucho los embalazos Ya salían caminando Pero, este... Pues resulta que Llevaba 24 años sin trabajar, güey 24 años recibiendo este pinche... Que también en Italia fue el maestro este Que no trabajó por 20, 30, güey Y mira Yo no sé si nos escuchan en Italia, güey Sí Pero pónganse verga, güey Porque luego por uno la llevan todos, güey Porque ahora van a quitar el programa Seguramente lo van a poner más estricto, ¿no? Sí, o sea En Italia tiene una historia De por uno la llevan todos Y no, pues pregúntale a Mussolini Pues sí, güey Esta ruca afirmó haber tenido Cinco hijos reales Desde el año 2000 Otros 12 que fueron a abortos espontáneos, güey Llegaba con el mismo niño acá Con un muñito Ah, mira Ahora es Francia La ruca se ponía almohadas, güey Para fingir embarazos Y caminaba así como embarazada Y luego fingía los abortos espontáneos Sí, güey Todo lo fingió, güey Todo, todo, todo Y, este... Las autoridades descubrieron Que los embarazos fueron inventados Utilizaron los certificados de nacimiento Que se habían robado, güey De una clínica En Roma Junto con otros documentos Que también, pues, les pedían Que también estaban falsificados, güey O sea, sí le echaban mucho empeño a eso Pero la de trabajar no se la sabían No se la sabían, güey Como el vendedor de roscas de Costco O qué la madre Haré lo que sea Menos trabajar Y los fiscales también acusaron al O.L. De colocarse almohadas En la parte superior de su abdomen Para simular el embarazo Modificar su forma de caminar Y creerles que esperaba un hijo David Epitsinato De 55 años, güey Su pareja Pues colaboró con las autoridades Admitiendo que los embarazos Han haber sido falsos Seguramente le dieron un trato Así como de, ¿qué, güey? Suelta tú toda la sopa Y no te hacemos nada a ti Porque, pues, ahorita La única que está recibiendo cargos Es esta Lo L Suelta toda la pasta Sí, ofreció los testimonios En su contra Con el fin de obtener Una reducción de condena En prisión Por su posible implicación En el fraude ¿Cómo fingían El aborto espontáneo? Cuando más llegas Y dices que lo perdiste Y seguro tienen un papel ¿Cómo me la atacan El Spaghetti O's, güey? ¿Cómo me la atacan? ¿Cómo me la atacan al baño? Y ya, guacha, ahí está, ¿no? Sí, güey O sea, petita salsa boloñesa ¿Tú crees que van a usar Pasta de lata en Italia, güey? Por eso No iban a hacerlos Ah, bueno Los Spaghetti O's Y ya los echan Las cosas No los se van a romper Unos raviolis Unos raviolis Unos bebiolis Y, pues, este Pues este hecho Generado conmoción en Italia Harían planteado interrogantes Sobre la vigilancia Y el control de los sistemas De prestaciones estatales Y, pues, este Es un caso extremo De fraude, güey, en Italia Que, pues, va a resultar Con consecuencias legales Severas sobre estos tipos De acuerdos Sí, lo que luego Lo que luego sucede Cuando pasan esas cosas Es que van a usar Esto de pretexto Para querer chingar Todo el sistema Que se apoya a personas Que realmente no necesitan Pues México Está básicamente basado En eso, güey Como todo el mundo La mentalidad es Me van a transear Entonces es una burocracia Horrenda Y casi imposible Porque es así De que me van a chingar Y eso empieza a pasar Pero ya Luego ya dices Nah, la neta No creo No me van a transear Y ahí es cuando Vales verga Y te transean Sí, no te dicen Que te hackearon Ajá Bueno, lo siguiente La mandó Gilberto Aguilar, güey Y esta nota También fue De las más mandadas, güey Una morra Que Ruby Frankie Que era Una youtuber De un canal Que se llamaba 8 Passengers Ok Un canal Que se llamaba 8 Pasajeros, güey Era un canal, güey Donde te dan consejos De maternidad De cómo llevar la vida Y vieja estúpida Y pues ahora Esta morra Va a ser condenada Hasta 30 años de prisión Mandaron un chingo Esta nota, güey Muchas notas Varias Es que ya tiene buen rato Pero al fin Ya se resolvió, güey Fueron 30 Bueno La nota que mandaron Es de 30 Pero también mandaron Una donde Tal vez 60 Y una donde 42 Entonces estaba así Medio pirata Ahorita el rollo Pues Ruby Frankie Madre de 6 hijos De Utah Utilizó este video Y esta Frankie Admitió haber abusado Física y emocionalmente De sus hijos Les hacía creer Que estaban poseídos Que eran malos Por sí solos, güey Con los morrillos Que hicieron Traumadines, ¿no? Entre sus inquietantes Acciones Frankie convenció Esos hijos menores De que eran Inherentemente malvados Y poseídos, güey Esa es la palabra Palabra de Boronay Y requerían castigos Para arrepentirse La mujer Ahora de 42 años Junto con su socia comercial La consejera de salud mental Jody Hildebrand Se declararon culpables De cuatro cargos De abuso infantil agravado Y lo que acorde Es que justo se dedicaba Su canal a Miren qué bonita mi familia Y les voy a enseñar A los demás Cómo ser una buena madre Para que se den cuenta, güey Que las redes sociales Son falsas, güey Dime lo que presume Dime lo que careces O sea, está diciendo Mira a los hijos Esto es esto Mientras tenía a uno Amarrado con duct tape En un cuarto, güey Mira qué buena mamá soy ¿Dónde está el hijo Haciendo tu tiktoks? Miren mis hijos Miren mis hijos Como duermen plácidamente Y así en el burún Clona sepamos Sí Pero pues sí Ahí está esa roca youtuber Condenada ya Y es que pidió O sea, se declaró culpable Como que creyendo Que le iba a ir mejor Ajá Y no, güey Le fue peor O sea, no hubo clemencia Aunque se declaraba culpable El juez dijo Fuck you Ajá Y todo fue porque Se tuvo que escapar Uno de los niños, güey Se escapó de la casa Amarrado con duct tape Y fue a la casa de los vecinos A pedirles comida Que también los castigaban Sin darles de comer Y así es como se enteraron Ok O sea, estuvo cabrón Estuvo cabrón Entonces si hubiera tenido Alguien que le diera consejos De cómo hacer nudos chidos No Estaría pasando por esto Un bolsero de Coca-Cola Un bolsero de Coca-Cola Sofrerte una corbata, güey No ¿Te das de plástico? Le haces así Para abajo Y en la pierna, güey No me puedas Así Y gritas Es que tienes que gritar ¡Yo! Porque si no, no sirve Se te va a regresar Te vas a ver tu pendejo Pero sí, eso sí Si es de las normales Si es de las anchotas Que te ponen las anchotas Es más difícil Ajá O puedes meterle algo Plano En una parte Y lo dar vuelta No, le das Puedes dar vuelta Pero a veces duele Es más fácil Nomás así En la pierna En tu propia pierna Busca en YouTube Ahí está lleno de videos Que me pongo a ver Si busca un canal Que se llama Seis pasajeros Ocho Ocho La siguiente nota La mandó Carlos Caballero, güey Y este Es la historia de George Pickering Un padre Desesperado, güey Por salvar a su hijo Porque estaba declarado Su hijo con muerte cerebral Y los médicos Iban a desconectarlo De las máquinas Por decisión de la madre Y el hermano, güey Pero el papá Tuvo ahí este Pues este señor De 59 años, güey Tuvo ahí una Una idea brillante Pues no sé, güey Si una idea brillante Más bien acá como que Un pase Hail Mary A Harwood le dijo No, güey Que no lo desconecten Y fue por una fusca, güey A su cantón Ahí en Houston, Texas No lo desconecten Yo lo mato Sale más barato ¿Cuánto cobran aquí en Estados Unidos El pinche desconectado? Y se trincheró, güey Y en el cuarto del chavo Y les dijo ¿Saben qué? A mi chavo no le van a desconectar Yo no autoricé Nada más autorizó a la mamá Y mi hijo ¿Que no haces la trama De una movie Desde el Washington, güey? No, no sé, güey Pues Sí, no, hay una película Pero no, o sea No que lo van a desconectar Pero que Pide dinero para que lo acude Algo pide, ¿no? Algo para que Algo para nuestros hijos No me acuerdo, güey Pero resulta que este vato, güey Este, se trincheró ahí Y dice que Durante todo este pedo La policía estaba así Y de que, güey Ya, güey Salte de ahí Y que el batillo Y el nomás le bajaron Al switch del hospital, ¿no? Y ya con eso, Simón No, no, George Este, el hijo de este cabrón, güey Le estuvo apretando la mano Así como que No, no, no Que no me desconecten, ¿no? Acá estoy bien, estoy bien ¿Le apretó la mano? Sí, güey ¿Cómo te va a desconectar? Estaba teniendo respuesta Física, güey, ¿no? Entonces, de hecho Llegó el equipo SWAT, güey Abrió el pinche cuarto Del hospital Y se dieron cuenta Que el batillo, güey Que estaba en muerte cerebral Lo seguía con los ojos, güey Y fue donde dijeron Eh, espérense, güey Pues sí está medio pirata, ¿no? Pero pues al ruco Sí lo metieron a la cárcel, güey Porque, pues Se metió en el hospital Con una fusca, güey Ajá Pues sí Fue acusado de dos cargos De asaltado, asalto agravado Con arma mortal Y, este Y, pues, su hijo Afortunadamente salió al coma, güey Sí salió al coma Y ahora se está recuperando George está, pues, cumpliendo Su condena reducida, güey Porque fue puesto en libertad A principios del diciembre Este que iba a pasar Ajá Y, este Según su hijo Dije que se rompió una ley Pero fue rota Por todas las razones correctas Ajá Fue por amor Por puro amor Sí Y, pues, después de Se puso la pista Y dijo Salte de ahí, coma Sí, John Q Se llama, güey De que Llega el des Necesita un trasplante de corazón Su hijo Y llega el desnice El armado Así hasta que se lo dé Sí, pues, sí, güey Así este va Se van a ser legales todos Sí, eh 26% en rota en tombeiros ¡Wow! Es que no tuvo este final Esta frase Sí, güey Se va a ser una ley Pero fue rota Por todas las razones correctas Así es Fue por amor Por puro amor Mujer casas de la vida real El lápiz labial Bueno, la siguiente nota La manda Omar González Pero también la mandó El Joe Ok Antonio Madía, güey Porque resulta que La nieta de Chapo Guzmán, güey De 18 años Está buscando al monstruo El lago de Nes, güey Mientras recorre Escocia, güey Con una caca 43 Ahora compruedame Que no estamos viviendo Una pinche simulación Después de esa frase, güey Ajá La hija de, ¿no? La hija La nieta La nieta del Chapo Guzmán Está buscando al monstruo del lago Nes Sí Sí, sí Estuvo subiendo fotos En su Instagram Acá donde Pues está en Escocia De fiesta, güey Y se unió a la casa Medio un chingo de risa Que le pusieran El escurridizo monstruo Del lago Nes, güey Sí, güey Hay gente que lo intentó agarrar Y se les escapa Se les va como jabón Entre las manos Antes de salir a nadar todos los días Se envuelve en vaselina Sí, güey Como boxeador, güey Le aplana los pómulos Con una planchita, güey No puedo confirmar Ni negar eso Sí, así la hace Por eso nada tan rápido Sí, güey Se le escapa al agua Es hidrofóbico Sí, güey Pues Frida Sofía Guzmán Muñoz De 18 años, güey Ha estado dando vueltas Durante su excursión a Escocia Publicando fotos De una cata de whisky De Johnny Walker Y contemplando la vista Desde el castillo de Edimburgo Y viajando a las tierras altas Para un viaje barco Por el lago Nes En busca del legendario residente De este lugar Ah, yo nomás leí Qué bueno que es el dinero De todo su arduo trabajo No sé en qué se dedica Yo, este La neta cuando leí Porque sí vi cuando Badeo mandó el encabezado Y nomás leí un pulo encabezado Y yo creí que estaba Activamente invirtiendo lana Para buscarlo, güey No, no, no Esto es una pequeña nota De Telenotas Sí, es clickbait O sea, nomás se fue Una expedición y ya ¿Qué? Sí, sí, sí Para mí lo interesante De la nota Era lo bizarro que es Leer Eso La nieta Del chapo Anda en Escocia Buscando al monstruo Del lago Nes Suena como una película Tipo Sharknado, güey Sí Capos versus criptidos Ella es hija de Edgar Guzmán López, güey Un narcotraficante Que fue, este Pues ya asesinado En 2008 Y pues ahí anda Está Sofía, güey Buscando al monstruo Del lago Nes Pero subiendo Los likes De su Instagram Claro Muy bien Sí, pues ahí está Este Perdón si te ofendimos En algo con esto No es nuestra intención Este Pero si encontraste Mándanos fotos Del monstruo Porfa A sucesos Arroba Sin contexto Una bolsita Para la Coca-Cola Ajá Sí, sí Una bolsita de Coca Con nudo Sí, sí Con un nudo Vamos a la siguiente nota La mandó José Luis Sánchez Prado, güey Sobre María Isabel López Francis De 24 años, güey Esta mujer fue declarada muerta Hace cerca de una semana En el Hospital Nuevo Amanecer Del municipio de Bilbo y Nicaragua Sin embargo Sus familiares paternos, güey Todos Los familiares paternos Ajá Tuvieron el mismo sueño Estoy viva Ajá, cabrón No Sí Todos 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 Entonces fueron a desenterrarlo Y empezaron a rezarle Ajá Para que regresara la vida, güey Ajá Qué bonito Así es Este Pues todo empezó El 15 de febrero, güey Tres días después del entierro En esta familia Eh Ah, no es cierto No fue un sueño, güey Recibieron una llamada De la difunta, güey Diciendo que estaba Por el teléfono Ah, ok ¿Celular o de O landline? No, gran broma ¿Celular? Sí Sí Ah, qué culera, bro Sí, güey Estoy viva Pero a todas las hijas Estoy viva Esto es gracias al 6G Ajá El 6G ya pueden llamar Los difuntos El 666 Sí Sí, pues la familia De acuerdo con medios Insistía que la Que estaba viva esta persona Que el cuerpo sudaba Y derramaba lágrimas, güey Ajá Ay, güey Sí, bueno Entonces, este Dijeron una hermana De la joven fallecida Este, dijo lo siguiente Y chido de madre Si no fue así Un pastor nos dijo Que Dios le reveló Que le va a dar Otra oportunidad a la joven Que la está resucitando Hasta este momento Hemos visto Cómo van reaccionando Sus mandos Se le han puesto Muy calientes Pues es que tardar Tardar tres días hábiles ¿No? En resucitar a alguien Jesús Sí, güey Y aseguró Fin de semana Muchos papeles Hay que esperar Sí Pues nadie quiere trabajar Fin de semana, güey Y las familias de María Isabel Este, alegaban por días De que el cuerpo No mostró señales De descomposición, güey Y ello llevó a la familia A negarse Pues a enterrarlo, ¿no? Eh, pues a la insistencia De las autoridades Por la presunta De conservación del cuerpo Algunas personas Consideraron que podría Tratarse de un caso De catalepsia Que es de los casos estos De, pues resulta que están vivos Donde más no hay signos vitales, ¿no? Ajá ¿Cuántas veces? Pero, ¿eh? Pero ya lleva un chingo ¿No? Una semana Ya se empezó a descomponer Y usaron por regresar La agujero Pues sí, no mames Y bueno O sea, güey Y ya te empiezo a oler A perrito muerto en la casa Güey, pues vas y la avientas ya ¿Entonces los dejaron tenerla ahí? Sí, güey O sea, pues hasta que Bueno, pues sí, es que es tu derecho Es lo que yo he peleado Ajá Tu familiar, tú lo puedes enterrar Ajá Me dio mucha risa Que el pastor dijo que Así lo hicimos Lo tocamos Y sentimos que está caliente Además, vimos que movió un dedo No Sí ¿Y luego? Entonces, pues Ajá A lo mejor lo está invitando Al infierno Ajá Pero entonces ahora Desacraron una tumba sagrada Y un cuerpo Pues no es sagrada Es una señora Es una señora Ajá Pues ahí está, güey Esa nota Que la mandaron un chico Vamos a la siguiente La mandó Williams Díaz, güey Y resulta que Un conspiranoico Flirty the Men Mató a su papá Porque el papá Se puso la vacuna, güey No mames Ok Acá bien pinche Residentivo No, es que me va a infectar Brian McGann Brian McGann McGann Brian McGann Brian McPistola McGann No, G-A-N-N G-A-N-N McGann Jr. De 44 años Que vivía con su papá Es acusado de haber asesinado A su papá También llamado Brian McGann Jr. Era un ataque de hilo Relacionado con la vacunación Del progenitor Según documentos judiciales A ese güey Se le pasaron como Tres años, Dan Sí, güey Ajá Digo, sigue viendo Con su papá A lo mejor el güey Es muy huevón Sí, güey Hasta ahorita Dejó World of Warcraft Y se enteró Las conspiraciones De las vacunas Pues dicen que todo Empezó con una llamada Por teléfono Que estaba teniendo McGann Jr., güey Más o menos Como a las 11 de la noche Del domingo Y este Según los registros Que reveló El New York Post Durante la conversación Una amiga de la familia Estaba escuchando Por el otro lado del teléfono Donde el papá Le estaba gritando A este cabrón Detente, me estás matando, güey Durante una discusión En su cantona Allá en Lake Ward Beach Trae en vergas Que se llamara Daniel Me estás matando ¡Ay, Miguel! ¡Ay, Miguel! ¡Miguel! Daniel, me estás matando La persona también afirmó Haber escuchado McGann Jr. Gritar y atacar a su padre Antes de murmurar Él está bajo mi pie ¿Qué? Sí, sí Ok La amiga de la familia, güey Pues se encortó Habló al 911 Y llegaron los investigadores Y encontraron a McGann Jr. Pues en un teórico De la conspiración delirante Que se enfureció Porque su papá Había recibido la vacuna En la escena del Kirman Cuando llegaron estas personas, güey Encontraron a McGann, padre Con heridas en el rostro Graves, güey Con sangre en toda la playera Ensangretado Y fue declarado muerto A los pocos O sea, está vacunado Contra el COVID Pero no contra el plomo Las vacunas matan, ¿ves? Las vacunas matan Es verdad Sí, alrededor de las 12.15, güey O sea, todo estuvo una hora Lo quiero hacer por tener razón, ¿no? O sea, es que te estoy diciendo Te dije, papá Te estoy diciendo Y pues fue encontrado Cubierto de sangre En un patio trasero cercano El Junior Y fue arrestado en el lugar, güey Ahora este güey Afrenta cargos de primer grado De asignato en primer grado Y fue ingresado En la cárcel del condado de Palm Beach Donde se encuentra detenido Sin derecho a fianza Y durante su comparecencia Ante el tribunal el martes Se le vio abatido Según informaron McCain Jr. Está siendo representado Por un defensor público Que no ha hablado Nada Con la frenta No Sí, güey Y hace poquito hubo otro Que mató a su papá Y le cortó la cabeza Sí, sí Y también era conspiranoico Sí, pero este güey Trabajaba en En el gobierno Ajá Y este güey No, ¿cómo puedes apoyar a Biden? No es un buen momento Para ser padres No Si no se lleva Pincho unicornio A tu hija Güey Te mata tu hijo Sí, te mata Yo siempre lo he dicho Tener hijos Es meter un desconocido A tu casa, güey Sí, güey Porque no sabes Cómo venga ese cabrón, güey A mí ya me mandaron Al doctor ¿Por qué, güey? Estaba dormido Me agarró a putazos En el área Donde tenía el tumor Entonces me inflamó ¿La cae en la mandíbula? Eh, mi hijo me puso unos putazos Pero ya nada más Era inflamación Compraste duct tape Sí, nada más era inflamación leve A mí mi show me dio Un llavazo en la sien, güey Acá dormido, güey ¿Dónde sacó las llaves? No sé, güey Pero me dio un chingo de coraje Porque yo lo baño, güey Eso no es justo, güey Yo baño ese cabrón, güey ¿Por eso está enojado? Sí, no, de hecho Con los perros que no les gusta Yo lo baño, güey Ahora, cada vez que lo meto Lo pongo a hacer sentadillas Ya que tosa, güey No voy a hacer que ahí En mi momento más vulnerable Me chingue, güey ¿Qué tal si me chingue En mi momento más vulnerable? Sí, güey ¿Y te muerde? ¿Cuál es la altura? Cuando lo vas a bañar, güey Sí, sí, sí Y luego ya está la altura, güey Sí, sí, qué miedo, güey Y así voltea de toda Se puede trepar ahí Un desescrotaneación Como te desescrotan Te desescrotan Bueno, güey Vamos a la siguiente nota Que mandó Carla Zamora Es la historia de Christopher Ward De 34 años Este vato, güey Tenía una mascota A dos monstruos de guila Nice Se muerde, dos reptiles Y enfermó Gravemente Después de que uno de los animales Le mordiera la mano, güey Ajá Según un señor En el departamento de policía De Lakewood LPD Por sus siglas en inglés Así es La novia de Ward Llamó al 9-11 Después de la medianoche Del 12 de febrero Porque entró a la habitación Donde estaban los reptiles Y encontró que uno de ellos Estaba catrampado De la mano de Ward Que, eh, güey Los estoy buscando Y no son como dragones de cómodo Son como más alamandrosos ¿No los conocías? Hay aquí en Nuevo México Sí, son del norte de México, güey Sí, son chiquitos Bien bonitos Una bocota Parecen Pokémon Ajá Con rayas Exacto Pero sí también tienen Bien podrida la boca Y te infectan Sí, no son venenosos Venenosos Y creí que eran como ponzoñosos O algo así No, no Está bien bonito, güey Pero sí son bien peligrosos Son Charmanders De la vida real, güey Ya ni reptijos Son salamandras del desierto Ni reptijos No, mam Sí, güey Mordiendo la mano Que te da de comer La novia Ward Dijo que Crookston Que su novia No sabía exactamente Cómo ocurrió el incidente De la mordida Porque ella estaba En otra habitación Pero relató que escuchó A Ward decir algo Que no estaba bien No estoy bien No estoy bien No me va a morder, mi amor Te dije que no me va a morder Es lo último que decimos Dos minutos antes de que nos pase Lo que nos dijeron Que no nos iba a pasar Sí, mamá Está creyendo Duérmelo bien amarradito Con su cobija, Brian No te voy a patear la noche Ay, no es cierto No me va a patear el Oliver Es como Yo a Gabi Le regalé el momento Cuando estaba cambiando Un... ¿Dónde conectas? Ajá Y no quise bajar el switch Lo he hecho mil veces Ah, gracias por decirme Porque Ajá, dejo un tape en uno Y luego Pongo el otro Y lo quito el tape Pero ahí se cayó el tape La cosa es que aparte Que me electrocuté Está bajo la mesa Entonces me electrocuté Y luego me levanté Y pegué en la mesa Y Gabi vio todo así Después de que me dijo Baja el breaker Le dije No necesito Lo he hecho esto mil veces De nada, Gabriela Muy bien Pues fue trasladado A un hospital, güey Donde se le conectó Un respirador artificial Pero posteriormente Pues se le declaró Como muerte cerebral, güey What the fuck Según el informe Falleció el 16 de febrero Declaró este miércoles John Romero Agente de información De policía Lakewood Pero le llegó su papá Con una pistola Y le dijo Ni madre Este güey no se muere Y le dijeron A la morra de Ward Que es ilegal Tener monstruos de guila En la ciudad de Lakewood Los lagartos Fueron retirados De la casa de Ward La semana pasada Por Crookston Y funcionarios de Parques Y Vida Silvestre De Colorado Al Departamento De Recursos Naturales Van a ser juzgados Por 12 reptiles ¿Pero los van a mandar A un zoológico? ¿Los van a dejar sueltos? ¿O qué chicas? ¿Qué haces, güey? Pues los matas, ¿no? No, güey Mándalos a un zoológico Sí, los van a demandar A un santuario O algo Pues no los puedes matar A menos que te los comas Los pones a darse un tiro ¿Cuál gana? Ganar O morir Pero ya en verga, güey En salamandra Pues los funcionarios Plenean trasladar A los lagartos A un parque de animales En Dakota del Sur Según el informe 26 arañas De diferentes especies Que Ward tenía también En terrarios, güey También fueron retiradas De la casa 26 arañas, güey 26 Ay, mucho más En mi casa Estoy seguro Pues es que Pero son silvestres Ajá Las tenía ahí guardadillas Sí, o sea, no Eran arañas libres Que estaban ahí nomás Por tu casa Ajá Pero no se ha tenido Una tarántula El lagarto Que mordió a Ward Se llamaba Winston ¡Ay, Winston! Se muero Y lo compró En una exposición De reptiles En Denver En octubre Cuando el animal Apenas tenía un año ¡Ay, está bebecín! Se muero Pues los monstruos de guila Son los lagartos Más grandes de Estados Unidos Pueden medir Hasta 55 centímetros De largo Según el zoológico nacional De Smithsonian Viven principalmente En el norte de México Y en varios estados Al sureste de Estados Unidos Como Arizona California Y Nuevo México El veneno Del monstruo de guila En Nuevo México, sí Mira, el veneno Del monstruo de guila Es tan tóxico Como el de la serpiente De cascabel occidental No es cierto Ah, pues ya Pueden mantener una mordedura Durante más de 10 minutos Cuando lo hacen Producen una cantidad Relativamente pequeña De veneno Tengo que ir a sacar Agua de mi casa No sabía que es No existe ningún antídoto Para las mordidas De monstruo de guila Oh, shit You're fucked Yo siempre creí Que era tipo Que nomás te infectaba Sí, es que así son Los de comodo De comodo Ajá Esos güeyes Acá como Este sí es venenoso Sí, mol Hola, otra vez el pinche Real me pasó un video De un monstruo Digo, un dragón de comodo Güey Chingándose una cabra Güey Completos Ni la mastica Güey Acá La engulle Güey Se ve bien verga Güey Se ve bien verga Güey Una cabrita ¿Con tu y cuernos? Sí, no Estaba bebecilla Pero pues Con todo y pelo Y todo Sí, sí Todo, güey Todo Pero Sí, güey Sí Pues la mordida De un monstruo de guila Es muy fuerte Y el lagarto Puede no aflojar Su agarre Durante varios segundos Puede incluso masticar Para que el veneno Penetre más profundamente La herida La oficina forense Del condado de Jefferson No ha respondido A la solicitud De comentarios Sobre la muerte de Ward Y si falleció Por el veneno del reptil O por otra causa Yo pues yo creo que sí ¿Por qué? Ah, no, mira Tenía cáncer en el cerebro Sí, la mordida La activó El sira que tenía ahí Hace 10 años La siguiente nota La mandó Alberto Domínguez Güey Y esta nota Nuestro Nuestro lugar favorito Tampico, Tamaulipas A huevo Tampico Sí, amor Donde un joven Entró a la laguna Del carpintero, güey Sí, donde hay Un chingo de cocodrilos Ajá A pelear contra un cocodrilo, güey Sí, amor A propósito Sí El cocodrilo Este güey se mete al agua El cocodrilo se emputa, güey Por su presencia Y se desató un combate Pues casi mortal, güey Fue captado Casi mortal Casi mortal Por teléfonos y celulares, güey ¿Sí, güey? Hay un video Yo no lo vi porque dije No, no quiero ver sangre Porque sí hubo sangre Ajá Y este Antes de entrar al cuadrilátero acuático El joven gritó Más vale morir como un valiente Que como un cobarde A los cubros no les hacen corridos Prefiero morir de rodillas ¿Cómo es? Prefiero Vivir parado que morir chupando Prefiero vivir No, prefiero morir chupando Prefiero morir erecto que Que parado toda la vida Ajá El che algo así dijo, güey Que si está Prefiero que se me pare El güey te muerde y luego se da vueltas Sí, da vueltas Se ha llegado a ver cosas Se llama el death row También Death row Death row La roleada de la muerte Ajá El espiral mortífero Es que justo Bueno, no sale hasta mañana Pero un episodio que grabamos El Ryan y yo hablamos Pero de unos güeyes que se metían al mar Y se peleaban con pulpos, güey Pobrecitos pulpos, güey Sí, los pulpos estaban ahí Sí, me cobran que se defendían, ¿no? O sea, no era como que peleaban Sí, no Sí, no Ajá Más bien, estás como ¿Qué está haciendo este pendejo, güey? Bueno, güey, pues este vato Bueno, a unos metros Se encontró al cocodrilo Y pues se soltaron los primeros vergazos, carnal ¿No? Entonces En la grabación La cual compartieron diversos usuarios Se escuchó que una señora narró ¡Mira! Ya lo está esperando Ya lo mordió Ya lo mordió Claro, le dije Le dije Yo no vi el video Quizás si esta pinche no te sea verdad Pero pues ahí está, güey Le hizo falta llevarse su vat A sus artex Que te chingabas a la... Pues el vato de entre 20 o 26 Explicó que buscaba emociones fuertes Y por ello decidió batirse contra el reptil, güey Medios locales indicaron que este vato Salió herido de un brazo Tras recibir por su nada mordida, güey Y testigos llamaron a los cuerpos de emergencia Que se dirigieron a la laguna del carpintero Donde pues le dieron la ayuda correspondiente, ¿no? Aquí está Encontré la nota Cocaine is the hell of a drug La pelea supuestamente se captó el 23 de enero El hombre aseguró ser oriundo de Tampico Y los cocodrilos pueden alcanzar una longitud en Tampico De hasta 6 metros y pesar hasta 1000 kilogramos ¿6 metros? Tienen piel gruesa, escamosa Y les ayuda a protegerse de los depredadores También tienen una... Pero no de vatos ebrios que les quieren poner putazos No, güey ¿Estás viendo el video? Lo estoy buscando, pero no cargas Gigantes, madre, güey ¿6 metros? ¿6 metros? Que fue en enero, dicen Están cabrones 23 de enero Simón Son 3 personas de promedio De pie a cabeza, pie a cabeza Sí Están cabrones, güey, los cocodrilos Ya encontré el video, pero No se ve... No, o sea, se ve como en el agua, güey Está tapadillo en el agua y ya O sea, no... Qué estúpido Pobre estúpido Ya iba a donar un trozo, ¿no? Mínimo Sí, güey Ándale, grabármelo de cerca Contenido, compa ¿Qué pasó ahí? Contenido Bueno, la siguiente nota la mandó Fabián Gracia, güey De nada Y es una nota sobre unos documentos Sobre el perro de Joe Biden, güey No sé si han visto este perro, güey Es comander, el que muerde a todo el mundo Sí, güey Es bien violento Decenas de empleados Sí, güey Ha mordido decenas de empleados Antes de ser expulsado de la Casa Blanca Lo expulsaron de la Casa Blanca Es el primer perro que expulsa de la Casa Blanca Sí, sí, sí Esto fue revelado por medios estadounidenses Se lo ha pasado mordiendo a los güeyes del servicio secreto Sí, güey 24 agentes del servicio secreto Y provocó otros incidentes Se llama comander, güey, o algo así, ¿no? No me acuerdo Que es un pastor alemán Comander abrador Es como un pastor alemán belga Ah, ok Pues sombradillos, güey Pastado abelga Pastado abelga Pasado abelga, güey Sí, güey Pues comander provocó más altercados en la Casa Blanca A los conocidos públicamente Aunque el perro pastor alemán Ya fue expulsado de la residencia oficial del mandatario En octubre del 2023 Un informe de medios locales reveló Que fue más problemático de lo que pensaba Guantánamo 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 En los textos se habla de que el compañero fiel de Biden Mordió al menos a 24 agentes del servicio secreto Y provocó otros incidentes Pero los documentos revelaron No solo eran mordeduras Sino que también la conducta de Comander Era bien agresiva, güey Y obligó a que cientos de empleados Cambiaran su modo de trabajar Para evitar ser atacados Sí, el que me acuerdo Cuando mandó unos drones ahí A el pinche Comander, güey ¿Sabes quién soy? Soy el perro de Biden Que sí, que lo manden los pinches drones Y la gente Sí, ya duérmanlo Vamos a ver los huevos Pero no al otro güey Al Biden También las recientes mordeduras de perro Nos han obligado a ajustar nuestras tácticas operativas Cuando Comander está presente Por favor, den mucho espacio Tiene el servicio secreto Preocupado por el perro El presidente Además de asesinos Están desconsolados por esto Han pedido disculpas A los que han sido mordidos Han llevado flores Algunos Se sienten muy mal Porque Comander fue sobreprotector Y aunque intentaron Y trataron de trabajar en ello Tuvieron que dejarlo ir A vivir con otros miembros De su familia, güey No, lo mandaron a vivir A una granja Estaría bien, mergas Que se llamara Biden El perro de una mordida, güey Los Biden Intentaron corregir a Comander Pero ningún esfuerzo Dio fruto, güey A pesar de entrenamientos adicionales Uso de correa, güey Trabajo con veterinarios Consultas con especialistas En comportamiento animal El ambiente de la Casa Blanca Simplemente le resultó Demasiado a Comander, güey O sea, pues él no tiene la culpa Es un perrillo, güey Ajá También Hay una lista Sobre algunos incidentes Que se conocieron Por ejemplo En octubre del 2022, güey Un agente fue mordido En el antebrazo Al abrirle la puerta De un salón al presidente Quien aseguró sentirse en shock De que hubiera ocurrido Este incidente Días después Comander en los jardines De la Casa Blanca Corrió hacia un empleado Se le abalanzó Para morderlo Pero falló Antes de que la primera dama Recuperara el control De la correa del perro No mames En noviembre del 2022 Se reportó una lesión Causada por el perro En el brazo derecho Y cuádriceps derecho De un oficial De división uniformada Holy shit En diciembre del 2022 Entregó los códigos nucleares A Putin Un oficial de Estados Unidos Dijo que el canino Lo mordió en el antebrazo izquierdo Pero que la mordedura No dejó ninguna marca También el 11 de junio Del 2023 Un agente especial Que intentó ayudar De la familia Saltó sobre él Y le mordió El pecho izquierdo Y terminó Con la camisa rota Y dos pequeñas Desperaciones Pichu perro Violento Como los perros entrenados De policía Y de ejército Sí, man Que por lo general Es ese tipo de perro Sí, man Pero sí, güey Pinche Commander Qué pedo, ¿no? Nah, güey No es como el La mandíbula Cuando estaba el George Bush Pero el padre Es tu perro Estaba tan gordo Que tuvieron que mandarle Un memo A toda la Casa Blanca Que le dieran comida Al perro, güey No, man Porque tenía dieta, güey Ese perro era adorable, güey Pero este güey Es un pinche desmadre Todos los animalitos Han estado bien bonitos Labradores Los clientes Tenían matos, ¿no? Sí Gatos y un saxofón El Donald Trump No tenía animales No, le gustó más, güey Es el animal Es esa madre Que traía el rival Sí, güey Ah, pues la siguiente nota La mandó Cedric Morton Donde Hijo, güey Estaba pinche nota A mí medio Como miedito Porque sobre Un Florida Man Que se llevó una sorpresa Cuando un médico Le informó Que este Ah, güey Que en su nariz En su raíz Habían más de 100 larvas, güey Las cuales estaban Causándole problemas De salud, güey O sea ¿Targaron la nariz? Sí, güey Tenían 100 larvas Ah, güey Las pinches fotos también ¿Tienes culeros quieren verlas? No Yo sí Ah, pues se ve bien culero Ah, te lo veo Pero Ah, es que Ahí está No veas, Joe ¿Tú lo querías ver? No, no queríamos Estoy enfrente de mí, güey Tampoco quiero ver un choque ¿Quieres ver, Brian? A ver Sí Tampoco quiero ver un choque Pero si está uno de mí Voy a voltearme Ah, sí, güey Pero de dónde ¿Cómo? No, ya vi una No, estos ya son de afuera De la nariz Pero esos no son de mosca, güey No, ahí te va, güey Este vato era pescador, güey Entonces el doctor David Carlson Le dijo al medio De New York Post Que los animales Que alimentaban el interior De la nariz Y la cavidad sinusal Y arrojaban tejido Y excremento, güey Dice En cuanto tamaño Hay variaciones Pero los más grandes Eran tan grandes Como la punta de mi meñique Había ciertas larvas Dentro de la nariz Que corrían buscando lugares Para alimentarse Y otras que se habían ¿Por qué este güey era calamardo? ¿Qué pedido? Le salía caquita de larva Por la nariz Traía cacatarro Y ahí se metían a Más adentro Al tejido Se ocultan el tejido, güey What the fuck, güey Se va a sentir bien raro, ¿no? Acá Sí, dice Carlson El doctor, güey Estaban justo Contra la base de su cráneo Justo debajo del cerebro Si lo hubieran atravesado Podrían haberlo matado O sea, están acá En los senos nasales Luego de quitar Todas las larvas Fueron enviados A un epidemiólogo Para su identificación Pero pues Ah, sí, este es Larry Este es Harry El hombre afectado Refirió que la invasión De larvas Había ocurrido Por la forma En la que manipula Los peces muertos El afectado señaló Que desde octubre Se sintió mal Pero no fue al médico Hasta que se le hincharon La cara y los labios Teneate Es que ser vato, güey Carlson contó Que en su carrera Como especialista En oídos, nariz y gargantas Nunca había visto un caso Como este Es que yo destripo Los pescados con la nariz Mira el agua Y luego ya Pues destaco las tripas Sí, como chingados Manipula el pescado Para que se lo metan De acuerdo a los expertos Esta rara afección Se llama miasis nasal Que es la infestación De larvas de mosca Ah, miasis Entonces se meaba En el pescado No, pues yo creo Agarraba el pescado, güey Y se tocaba la nariz Y se fue Y traen los huevecillos Y es que el vato también Este Ya el último declara Así de que No, güey Y ya prometo Lavarme las manos Porque nada más me las Enjuagaba ahí en el río O sea Después de manipular Pez muerto, ¿no? Acá El paciente fluido Le ocurrió esto Por su mala higiene Y porque hace 30 años Le extirparon un tumor Canceroso de la nariz Por lo que tenía Espacios abiertos En la cavidad nasal Y un sistema Inmunológico Debitado Llegó una larva Y les marcó Vamos a gentrificar Estos cosas nazales, güey La larbificación La larbificación Va, güey Y luego ya empezaron A hacer su desmadreca Sí, güey Ok, pero fue toda Una combinación De ser marrano Tener espacio Para que tengan Y la infección De los pescados Me había asustado Ya no iba a ir a pescar Ay, güey Está inculero La siguiente nota La mandó Stephanie Chirico Y este Es de un adolescente De 18 años de edad Que fue detenido En Maracaibo En Venezuela, güey Estado Zulia Luego de haber simulado Su secuestro Con el objetivo De pedir un rescate De, este 80 dólares A su padre ¡80 dólares! ¡Valórate, compa! Güey Cotízate, cabrón Pues, este ¿Para qué quiere el dinero? ¿Para comprarse Un tenis Jordan? Un coladurí O algo así, güey Se quiere comprar Una compu gamer, güey ¡Con 80 dólares! No nos cansa Ni para el rap Ni la pantalla, güey No, no sé A lo mejor ya tenía Piezas, güey, ¿no? ¿Pero qué te compras Con 80 dólares, gamer? ¿Un teclado? ¿X? ¿Un mouse? ¿Un teclado y mouse? Pues es que en Venezuela 80 dólares es como Un millón de baros, güey, ¿no? O sea, sí O sea, sí O sea, más el dólar allá Pero todos modos No creo que le alcance Con 80 dólares Bueno, o sea, tampoco un millón Pero sí es Vale más el dólar en Venezuela Que en Estados Unidos No, sí, es cierto Ajá Bueno Sí De acuerdo con la información Publicada por el medio Regional Noticial al día El hermano de la víctima Se presentó a un comando policial Para informar sobre un mensaje Donde exigían el pago Del rescate Pues días Como fue identificado Al joven Estaba secuestrado De inmediato Una comisión de Polimaracaibo Inició una investigación De la parroquia Ola de Cario Villalobos Donde presuntamente El denunciante Se vería con los secuestradores Entrégueme a su hijo O entréguenos una 3080 De Enviria Si quiero volver a ver a su hijo Al llegar al lugar Los vatos uniformados Localizaron a la supuesta víctima Quieren explicó Que tres delincuentes Compas Amontadas Lo habían sometido Dentro de un vehículo Y exigían el pago De 80 dólares Para liberarlo Los funcionarios Precieron con la entrevista De rigor en el comando policial Pero el joven No pudo mantener Por mucho tiempo la historia Y confesó Que todo fue pues parte De un plan Para obtener dinero De sus padres Para jugar Helldivers Es un chingo Son como 19 millones De bolívares O algo así Bueno eso dice Pero ¿Cuánto es 19? Ahora busca No sé cuánto te compre Busca cuánto cuesta Algo de la compu Algo de compu Un mouse Un mouse Busca un mouse Ajá Una NVIDIA A 360 No sé A ver Pero en precio bolívar ¿Cómo? En bolívares Ajá Bolivariano Pues se lo siguen poniendo Mira una Mercado Libre de Venezuela Una te cuesta 520 dólares Una Un puro CPU Un móvil No se alcanza Ni verga Creo que no lo pensó A lo mejor Un pinche Game Boy Acá Color Ni siquiera Advance Un 516 de RAM Y 512 disco duro 520 dólares El puro CPU Sin monitor A ver A ver si que un compa Le hubiera dicho Ay wey Te vengo a mi compu A lo mejor Wey O poco a poco 100 dólares Un chivotillo Yo tenía unas vecinas Wey Que No sé si te acuerdas De que aquí en Juárez Hubo un caso Unas morrías Que se auto secuestraron También wey Eran tus vecinas Eran mis vecinas Wey O sea Yo no las conocía Pero vivían ahí En mi calle wey En la misma calle Que yo Estuvo piratilla Pues bueno La siguiente nota La mandó Ezequiel Pérez wey Es sobre Jacqueline Aids wey O Hades Jacqueline Hades Le voy a decir Sí porque Aids es Tida No da Tida Pues esta morra Fue encarcelada Wey Por acoso Wey Le envió 159 mil mensajes De texto A un vato A la verga 159 mil Mensajes Wey Y Irrumpió en su casa En Arizona Ahora la mujer Quiere que se reabra El caso Wey Porque esta ruca Está convencida De que Este De que era nomás De que se le tiene Que declarar Inocente Wey Entonces el juez Este Pues va a ver Que rollo Wey Ella piensa Que el juez Este va Ordenarle a ella Y al vato Que estaba acosando Que se casen Wow Sí real Wey O sea Está mal Esta persona Wow Sí tiene Algo Tiene algo Si necesita terapia Sí Todo ocurrió Cuando Jacqueline Hades Wey Tuvo una cita Y pasó 10 meses Acosando a esta persona Bueno Después de una cita Sí wey Sí 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 Que hay gente Que se encula bien rápido Sí Wow Pero 159 mil Mensajes De culado De hecho La ruca Empezó a A acosarlo Durante 10 meses Wey Incluso llegó A amenazarlo Con devorarse Sus órganos Wey Este Le dijo Que Que era una simple Broma No Así dijo No te creas Una broma Estoy cotorreando ¿Cómo crees que me gusta mucho? Que estás bien sabroso Te quiero comer Voy a guardar tu pene En un frasco Y luego usar Para masturbarme Pues esta morra A 31 años Wey Conoció a este vato En una Página de citas Wey Salió con él En una sola ocasión Y el hombre Pues no quiso continuar Las citas Porque le dio como Mala espina Wey Y esta morra Empezó a bombardearle Con hasta 500 mensajes Al día Wey En abril Del año pasado No del 2018 Perdón Incluso entró A la casa En 2018 Fue hace 6 años 6 años Incluso entró A la casa A este cabrón Wey Cuando no estaba En la casa Y llegó la policía La ruca Se estaba bañando Y en el carro Del vato Había un cuchillo De carnicero Wey Y este Pues ya había presentado O sea antes También al trabajo Del vato Alegando ser la esposa De este cabrón Entonces ya el vato Estaba así de No mames Ya Por favor déjame en paz Que pesadilla Si wey Si la neta si Y pues ya Ahí está wey La metieron en la cárcel Pero pues ya está convencida De que el juez Va Que no el juez está de acuerdo Mira ese juez Tiene cara Es su zamón Así el juez va Para comprender Que le manden 500 mensajes Al día ¿Quién era el ex wey O donde estaba Esta morra guardada Wey No sé wey Está Qué miedo Está de miedo wey Eso la neta Pues bueno La siguiente nota La mandó Rafael Trejo Sujétense su pene Porque en Australia Wey Este cabrón Perdió parte de su pene Al introducirse Pilas de reloj Wey ¿Por qué? De un centímetro En su letra Con el fin de obtener Pues gratificación sexual Wey Pilas de reloj Simón Este ruco De 72 años Es como moneditas Sí ajá Como moneditas wey Dice que Que ya se había introducido Antes pilas de reloj Y que las había podido sacar Sin ningún problema Ajá Pero según el informe médico Este Ya estaba intentando Sacarlas con sus propias manos wey Pero Pues solamente ¿Pero pues cuántos años tienes wey? 72 wey Entonces según esas pilas Se acuerdan De arena Le he hecho nido Le he hecho polvo Pues total En un primer examen Los médicos de Western Health Hospital Melbourne Observaron que La abertura de su letra Estaba Teñida de negro wey Entonces dijeron Ah pues el líquido Correcivo que puede Tener las pilas Ajá Que asco El vato alegó Que acudió al médico Luego de que Sintió que no podía Orinar de manera correcta Y luego comentó Que se introducía Las pilas Para Que no puedo Humear Y mi pene Está haciendo Tic Pues luego del primer examen El hombre fue remitido Para una cirugía Pues los médicos Pues los médicos Sospechaban Que podían Tener un daño Más profundo Fue sometido A anestesia En general Para poder retirar Las pilas Sin que Sintiera el dolor wey Cada una de las baterías Estaba recubierta Con un material negro Parecido al alquitrán Y la uretra del hombre Habría sufrido quemaduras Extensas Estuvieron En medio de la intervención Los doctores También descubrieron Que este ruco Había sufrido Una necrosis Y que parte de su prepucio Había quedado atrapado Por las bacterias Del interior de su pene Entonces se quedó Sin prepucio Ya nomás Puro pucio Tenía Los médicos También notaron Que había sufrido Quemaduras extensas En la parte exterior De su pene Luego de finalizar La intervención Le dieron antibióticos Y tres días después El vato regresó al médico Alegando que tenía Su miembro hinchado Y nuevamente Estaba secretando El líquido negro Totalmente Luchan los huevos Fue sometido otra vez A cirugía Fue sometido a cirugía Y en esta salió Una gran cantidad De pus Porque el hombre Tenía tejido muerto Dentro de su uretra Ahora este hombre Tendrá un catéter Semipermanente Para ayudarle a orinar Pues porque sus lesiones Le cambiaron Pues su vida Los médicos también Ofrecieron una reconstrucción Completa de su pene Y estimaron que le llevaría Hasta nueve meses Recuperarlo Por eso compren Hay sex toys Pero una pila Hay sex toys Digo Esa madre no es ranura No es alcancía No era lo que se refería A tu hija Cuando dijo Ponte las pilas Papá Oye Se quita un plastiquito Y ya dice frases No me lo vado Pues ahí está Nada más se le paraba Entre tres Pues ahí está Esta entrega De notas macabrosas Hoy no hay sección Porque la verdad Esta semana Estuvo heavy Hubo mucho Hubo muchas notas Muchas cosas Muy bien No hablé del vato Palestina Wey El marine Ajá El marine No De fuerzas aéreas Ajá El del Air Force O sea era gringo Si ustedes quieren saber Pues búsquenlo Investíguen Está fuerte Este pedo Pero este Pues ya se lo saben Brian Gracias por haber venido Aquí a Historias del Masacar Un gusto Aquí andamos Aquí andamos Me gusta Estuvo chido Y pues ya se lo saben Le mandamos un besito En su lado positivo Y en su lado negativo Gracias por ver el video